La noche cubre ya con su negro crespón De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección Proficia la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición Después de laborar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo está, está infamante de amar a un aristócrata Siendo plebeyo, el trémulo de emoción Dicen así en su canción El amor siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios amó Y si el cariño es amor Y el deseo es sincero Porque robarme quiere La fe del corazón Y sangre aunque plebeyo También Tiene de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Ella de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor Porque los seres No son de igual Valor No son de igual